La gira del domingo empezó en Tisla, vimos algunos asuntos de la laguna. Estoy mucho, muy también complacido porque tengo conocimiento de que la carretera de Tisla o de Mochitlán a Tisla está casi terminada. Le falta un pedazo, ¿va Javier? ¿Pasaste tú ahorita por ahí? ¿Cuánto espacio le falta? 500 metros y la vamos a hacer para que la carretera quede asfaltada de aquí a Tisla. Primer noticia, segunda noticia, segunda noticia, vamos a destinar los primeros 10 millones de pesos para el libramiento para LOL de Tepe, Chicotlán. Que si les gustó, ¿va? Carretera, Javier. Esa carretera se la voy a dedicar a mi papá a terminar, no la hice yo, pero que donde esté se acuerde de que conecté a Tisla, de que conectamos a Tisla con Mochitlán. En un mes sale, la venimos a inaugurar. También quiero decirles que hay muy buena obra de las escuelas. Históricamente, pues en los últimos 12 meses van ustedes a tener 9 escuelas rehabilitadas. La que menos tiene, la que menos tiene, tiene más o menos un millón de pesos de inversión. Sin duda es una buena acción. Es una acción del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el programa de Escuelas al 100. Y en este momento, en todo el Estado, tenemos alrededor de 600 escuelas en un año rehabilitadas, con un promedio de un millón de pesos. Mochitlán tiene 8 de esas 600 escuelas. Es muy importante que cuiden sus escuelas.